Sí, la figura del partido, como eligió la gente con la aplicación de Fútbol para Todos, Jorge Brown. Jorge, felicitaciones, la gente te eligió la figura del partido. Gracias, gracias a la gente y a usted, ¿no? Un partido parejo. Sí, demasiado parejo. Creo que... El empate creo que fue justo, igualmente no queda sabor amargo, porque tuvimos situaciones muy claras, de local no podemos perder más puntos, y creo que hicimos mérito para ganarlo. Creo que si hubiese entrado alguna de las que creábamos, sacamos también figura a Guerre, creo que hicimos un muy buen partido, lamentablemente no pudimos llevar a la victoria. ¿No se notó la diferencia de un hombre cuando quedaron con 10? ¿Se cerró bien Colombia? Sí, no, por suerte nos cerramos bastante bien, ¿no? Donde ellos nos generaron y nosotros, además, tuvimos también algunas situaciones con uno menos. Después, cuando quedamos igual, igual, también tuvimos algún centro, alguna pelota parada, a ver si la podíamos meter como sea. Necesitamos ganar, necesitamos ganar y se hace difícil, ¿no? Son momentos duros lo que tal vez estamos pasando, pero bueno, creo que este es el camino. Cada partido dejamos la vida y te da bronca no llevarte los tres puntos después del gaste que hicimos. Gracias, Jorge. No, por favor, a ustedes.